La investigación en torno al fatídico accidente del vuelo 2283 de la compañía Boepaz, en donde murieron todos sus ocupantes el pasado viernes 9 de agosto, aún continúa. Luego de conocerse las condiciones meteorológicas exactas por las que atravesó la aeronave antes de precipitarse en Sao Paulo, Brasil, también salió a la luz la grabación del contenido de la caja negra, con detalles de lo último que se dijo en la cabina del avión. Según informó el canal de televisión local TV Globo, la transcripción de la grabadora de voz de la cabina muestra que el piloto y el copiloto notaron una fuerte pérdida de altitud aproximadamente un minuto antes del accidente, en el que murieron 62 personas. La revelada información se dio a conocer mediante un reportaje en el noticiero Jornal Nacional, a través de declaraciones de personas no identificadas, pero que trabajan en la investigación que llevan adelante las autoridades. La transcripción cubre cerca de dos horas de grabación de audio, incluyendo una pregunta del copiloto al piloto sobre lo que estaba pasando, y diciendo que el avión necesitaba más potencia para ser estabilizado. Pese a este nuevo hallazgo, se supo también que la grabación de la caja negra no logró ayudar en la averiguación acerca de por qué se produjo la caída del avión. TV Globo no divulgó el audio ni la transcripción. Las autoridades no identificaron ningún sonido característico como de incendio, colapso eléctrico o averías del motor, aunque se dijo que el audio era difícil de escuchar. El accidente aéreo es uno de los más mortíferos en la historia de Brasil. Hasta este jueves 15 de agosto, la principal hipótesis sobre la causa del accidente gira en torno a un problema de hielo en el ala del avión, pero que todavía no fue confirmado por las autoridades.